Las mejores vendedoras de Tupperware México, así como altos ejecutivos encabezados por el presidente de la compañía en México, visitaron el Club de Niños y Niñas en Tijuana. Además de un taller de cocina que compartieron con los pequeños atendidos en el recinto de Gato Bronco, los visitantes disfrutaron de una probadita de las actividades artísticas y deportivas del centro, cuyo distintivo es atender a niños de escasos recursos o madres solteras. Enrique Gamboa, presidente nacional del Club de Niños y Niñas, confirmó que con el donativo de 1.900.000 pesos, Tupperware es uno de los benefactores más importantes para la manutención de este proyecto. Pues como todos los años vienen todas las mejores vendedoras de Tupperware en México y con sus directivos nacionales a visitarnos, a entregarnos un donativo que nos hace muy buena aportación para la operación de nuestro club. Y ya veo el entusiasmo de los niños que los enseñan a hacer pasteles y total es una visita de convivencia que cada año hacemos con Tupperware México, que es uno de nuestros principales apoyos financieros que tenemos en el país. Entonces, ya más tarde vamos a invitarlos a una comida en el Valle de Guadalupe. Y en fin, toda esta camadería que se ve ahorita es pues parte de una alianza nacional que tenemos desde hace muchos años con esta institución que aporta mucho al club, aporta mucho al crecimiento nacional. Porque su director y presidente nacional, el señor Luciano Azum, es parte activa del Comité Nacional de Crecimiento del Club de Niños y Niñas en el país. Y pues estamos mucho muy agradecidos con ellos. Pues mire, la última aportación fue de un millón novecientos mil pesos, ¿verdad? Nos sirven bastante, ¿eh? Sí, acuérdense que ya tenemos tres clubes en la ciudad de Tijuana, pero no nomás nos han aportado para Tijuana, le aportaron un millón de pesos para la construcción del Club de Niños y Niñas en San Luis Potosí. Y esperamos que le tentemos el corazón para algunos otros clubes más que estamos construyendo en el país y que ya estamos operando ahorita con ocho más en el país. Pues sí, este es el séptimo año que estamos aportando al Club de Niños y Niñas de Tijuana. Ya son más de ocho millones y medio de pesos que llevamos donados aquí al club. Con mucho, mucho gusto, hacemos parte también del Comité Nacional del Club de Niños y Niñas, buscando expandir este modelo a otros lugares de México. Aquí en Tijuana ya lleva varios años, es un modelo muy, muy exitoso. Y bueno, ya el año pasado se nebuló San Luis Potosí, viene camino uno bastante, bastante grande e importante en Catepec, en el Estado de México. Y bueno, tratar de llevar este gran, gran espacio para los niños a muchos, muchos más lugares de México. ¡Gracias! ¡Gracias!